Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este día miércoles ya, media semanita, miércoles veintisiete de octubre del veinte veintiuno. ¿Cómo le está pasando? Híjole, después de una semanita que que inicio de semana que me aventé ahí en la ciudad de Hermosillo con mucho trabajo, ¿Cómo cómo les fue aquí, muchachos, con el espacio? Ah, nosotros nos la pasamos increíble. Lo destruyeron. Mucho. Así que, bueno, que le esperamos para que le reconstruya de nuevo. Híjole, qué bárbaro, pues, gracias, gracias aquí a los muchachos que me cubrieron lunes y martes, y espero que que lo haya disfrutado también. Una temperatura en este momento de diecinueve grados centígrados, vamos a tener una máxima de veintidós grados, tuvimos una mínima de cuatro grados. Oye, en la mañana ya, en la mañana, bueno, no sé si por el cambio de que venía Hermosillo para acá, en la mañana ya me dio frillito, ¿Eh? ¿A ustedes no? Sí, estábamos como a dos grados. No, a la hora que me desperté yo a las siete de la mañana, estábamos a seis grados, marcaba mi. Ah, sí, 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 ya, bueno, sí, ya como a las ocho, ya había subido, pero a las, a las siete de la mañana, una temperatura de seis grados centígrados, sí, está fresco ya, fresco ya, frío, ya, este, hay que empezar a cuidarnos, a abrigarnos en las mañanas, en las noches, no confiarnos, porque luego vienen las consecuencias. Pero ahorita el clima está fabuloso, diecinueve grados centígrados, dice el Weather Channel, pero que viene el frente frío, ¿No? También, a ver, pero fíjate que aquí el, el, el Weather Channel, aunque viene el frente frío, aquí no dice que vaya a descender mucho la temperatura, al menos hasta el día de hoy, dice que jueves va a estar a seis grados mínima, viernes a nueve, pues va a ser frente frío, ligero, entonces, pero todos modos no confiarse. Bueno, pues ya miércoles, ya media semanita, qué fabuloso estuvo este, all this time, ¿No? Que cada vez a más gente le gusta, cada vez se va posicionando más en el gusto de la gente, aquí en Cananea, y en donde nos escuchan, a través de el portal de noticias, del Mineral, y también a quienes nos escuchan a través de la app, es más, y hablando de nuestras líneas telefónicas, y también de nuestras plataformas digitales, ya ir a ver cómo pueden estar en contacto con nosotros. Claro que sí, el número en WhatsApp es es cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cero cincuenta y cinco cero uno, y el número en cabine de seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres, y en las redes sociales nos pueden encontrar en YouTube como el Mineral TV Cananea, en Facebook como el Mineral punto com punto MX, en Twitter como el Mineral punto com punto MX, arroba el mineral, en Instagram como Oro Radio ciento siete punto tres FM, el Facebook de Oro Radio como Oro Radio, y claro que en la aplicación de la Play Store de Android como Oro Radio de ellas, minislas. Pues ahí está, para que esté en contacto con nosotros, y desde la desde el viernes de la semana esta que acaba de pasar, cómo me han estado hablando para preguntarme que si cómo va a ser lo del llenado de la forma I noventa y cuatro o uno noventa y cuatro para poder ingresar a Estados Unidos, lo que más o menos hemos podido investigar hasta el momento, eh, es que para las personas que se internen más allá de cuarenta millas, es decir, eh, cuarenta millas son cerca de sesenta y cinco kilómetros, eh, estaríamos hablando que, eh, necesitaríamos, eh, quienes nos vayamos a internar por allá por por Tucson, Phoenix, y ahí para arriba, cuarenta millas son Douglas, eh, Bisbe, vamos a poner a Bisbe, este, también hasta Sierra Vista, todavía son cuarenta millas, ya más allá, sí necesitamos esa forma de y y noventa y cuatro o uno noventa y cuatro, como quiere decirle, y este poder llenarlo, pero algunos de los requisitos me estaban diciendo de esta forma que tiene un costo de seis dólares por persona, eh, que va, cuando vaya a pasar, tiene que llevar ese formato, eh, además también es el que antes fungía, ¿se acuerdan? El el cuando nos internamos más allá hacia Phoenix y demás, que necesitábamos el el permiso que solicitábamos ahí en la aduana, es el mismo, nada más que ahora, ¿Quién es? Ahora, ah, gracias, nada más que ahora la cuestión es que lo vamos a tener que llevar ya llenado y demás, y con la visa vigente, el certificado de la vacunación, el seguro de carro, lo van a pedir, ahorita les voy a seguir explicando ese asunto, porque mucha gente me ha preguntado que si cómo va a estar, pero es el el permiso que nos daban antes, es el mismo, pues, el que nos daban antes, eh, para internarnos hacia Estados Unidos, un poquito más allá de ciertas millas. Tenemos en la línea telefónica la maestra María Elena Arellano, directora de la secundaria Mártires de mil novecientos seis, y con el tema del desfile de Catrinas y Catrines, uy, qué padrísimo, padrísimo. Maestra, buenas tardes, le habla Yasmin Islas, ¿Cómo están? Buenas tardes, Yasmin, muy bien aquí trabajando, y pues agradeciéndote el espacio que nos brindas para informar a la comunidad de la actividad que tenemos para el día de mañana, es precisamente como lo comentas, ¿Verdad? Que es este, una exposición. Ok. De Catrinas. Ajá. Catrines, y un mini, este, al cantito, que así que hicieron los musasos. Sí. Eh, que están a cargo de la maestra Carla de Castruita, que es la maestra de arte. Ok. Mañana sería la invitación, maestra, para padres de familia, para alumnos, ahí en la, en las propias instalaciones de la secundaria Mártires, y estos altares, que, qué maravilla, la verdad, rescatar nuestras raíces, maestra, felicitarlos también, porque aún cuando estamos en pandemia, que le batallaron para poder iniciar las clases de manera presencial, ya adaptados, maestra. Así es, y estamos muy contentos, por eso, este, hacemos la invitación al público en general, de, vamos a tener abierto ahí en las instalaciones de la escuela, en lo que es la biblioteca. Sí. Desde las ocho de la mañana. Perfecto. Vamos a estar ahí, este, recibiendo a quien quiera venir a ver los trabajos de sus hijos, de nuestros alumnos, que ellos, este, pues, tuvieron a bien realizarlos con la conducción de la maestra Carla, y como precisamente lo comenta usted, pues, yo, este, ha sido maratónico, porque esto de, pues, las clases híbridas, así como que medio se complica. Claro. Nuestros alumnos, si, este, respondieron al, al llamado de la maestra, y, 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 si queremos, pues, que, que se vea que la escuela está, este, trabajando, está organizada, está funcionando, y de acuerdo a los protocolos, y a todo lo que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y Cultura nos ha, este, mandado, pues, estamos trabajando en ello, pero también no dejar de lado, como comentó usted, lo que son nuestras tradiciones, ¿verdad? La vivencia de parte de nuestros alumnos. Totalmente de acuerdo. Que maravilla, maestra, pues, por allá vamos a andar, la invitación es para mañana, ¿de qué hora, qué hora me dice que van a estar? ¿Desde las ocho? Desde las ocho de la mañana vamos a tener abierta la biblioteca, y, este, pero eso como de las diez y media a once, tendremos algunos alumnos que, pues, ellos se las ingeniaron para vestirse de catrines. Wow. De alguna manera, con su cubrebocas y todo, adaptándose a esta nueva normalidad. Sí. Es pintando su cubrebocas como para darle también el realce, ¿no? De lo que era antes, de las patrinas y demás, que era el maquillaje. Qué bonito. Entonces, ellos se las ingeniaron junto con su maestra, y los vamos a esperar. Entonces, es mañana, pero ellos, los muchachitos, vendrían como a eso de las diecinueve a once. Ok. Y con todos los protocolos, pues, las van a distancia, y va a ser una, algo rápido, que entren y vean los trabajitos. Ahorita yo ya tuve el gusto de ir junto con los dos subdirectores. Ajá. A ver la exposición, y ahí nos damos cuenta lo que representa para nuestros alumnos, sobre todo, este, vimos ahí unos alpartitos que ellos hicieron. Ok. Con las fotos de algunos de sus familiares que perdieron durante la pandemia, que murieron de COVID. Ahorita estuvimos viendo que ellos pusieron ahí con todo respeto, ¿Verdad? Sí. Ese pequeño homenaje a sus familiares, a sus abuelitos, que desafortunadamente perdieron la vida por la pandemia de COVID. Pero, bueno, son la fiesta mexicana, y queremos celebrarla junto con nuestros alumnos. Muy bien, maestra, pues, muchísimas gracias, y por allá nos vamos a ver con mucho gusto. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues ahí está la maestra María Elena Arellano, directora de la secundaria legendaria, por favor. Ahí estuve yo, en la secundaria mártires. Fui muy feliz. Oye, y Miranda, lo veo aquí, que andas con todo, ¿No? Miranda, mira, empezó a desempolvar para adornar aquí, y sacó el año pasado, ahí anda sacando, ¿Qué nos quedó el año pasado de los adornos del Día de Muertos? Dios, qué bonitos, ¿No? Pues así, ya, ya, ¿Cuántos días nos faltan para? ¿A qué estamos? Veintisiete. Veintisiete. ¿Cuántos días? ¿Ya? Hay que poner el altar, seis días, para el. Mira, híjole, yo no he puesto el altar, muchachos. Ya me dan ganas de que lo pongamos por aquí mejor. Y compramos aquí, muchachos. Y ponemos a sus, este, también a sus antepasados y a los nuestros. Oye, este, sí, qué bonito, qué bonito, pues, rescatar nuestras raíces, dice, aquí en el dorado, que están esperando que lleguen, ah, que los del Club Nahuales iban a recibir a la estafeta de contra el cáncer, algo así, me estaban platicando, y que en eso están, están esperando a que lleguen, y este, según el año, el año pasado, creo que juntaron como diez mil pesos ahí con las actividades que hicieron los del Club Nahuales, respecto a las actividades que realizaron de la, del mes, contra la lucha contra el cáncer, y este, que este año todavía no han dicho qué actividades van a hacer para recabar fondos, pero que están ahí, espera de que llegue la estafeta para este mes de la lucha contra el cáncer, que de un momento a otro pueden llegar aquí a Cananea, para empezar con las actividades, precisamente. Bueno, estábamos con el asunto de la forma I-94, que ahora están solicitando para entrar a Estados Unidos, junto con el certificado de vacunación, que más, pues, obviamente, la visa vigente, que que también se habla de la posibilidad de que nos pidan el pasaporte mexicano vigente, que puede ser al azar, nos estaban diciendo, como puede que te lo pidan, puede que no, pero imagínate, si, si no lo tienes vigente, el pasaporte mexicano, y te lo piden, pues, quién sabe, ahí si no me dijeron que pueda pasar. A ver, que todo esto del lado, el documento este, voy a poner el link, este, en en las redes sociales del mineral punto com punto MX, y ya que tengamos toda la información, ahorita, la verdad que como llegué corriendo ahorita en la mañana, este, investigué a grosso modo, pero sí me gustaría tener alguna, alguna fuente ya el día de mañana, algún cónsul o alguna, alguna autoridad que pueda darnos ya la información más detallada, y y por supuesto ya una fuente oficial. Por lo pronto, para quienes estaban muy desesperados, que desde el viernes me estaban preguntando, pues, ahí está la forma I-94, que es para internarte más allá de 40 millas, que 40 millas son alrededor de 65 kilómetros, que va a costar 6 dólares por persona, al parecer es el mismo permiso que solicitabas antes, para poder internarte igual a ciertos kilómetros o o millas allá en Estados Unidos, y que deberán llevar visa vigente, el certificado de vacunación, seguro de carro, y que también es probable que te pidan el pasaporte mexicano vigente. Eso es para agilizar el ingreso a Estados Unidos, para para que no haya tantas filas. Dice que, por ejemplo, también me estaban explicando que ahora el permiso ese, si va a decir, por ejemplo, voy el del ocho, que la van a abrir la frontera, o al menos hasta ahorita todavía es la fecha que están indicando que se va a abrir del ocho al dieciocho. Y cuando regreses, ya ves que a veces anteriormente ese ese permiso no lo entregábamos de regreso, y pues yo no sé de alguien que haya tenido problemas por no regresarlo, pero que ahora sí va a haber problemas si no lo regresas, y que y que es únicamente por un espacio de tiempo, es decir, que creo que no pueden ser más de tres meses, o sea, hasta tres meses, pero bueno, si por ejemplo del ocho de noviembre al dieciocho, y el dieciocho tienes que regresar, y cuando vaya, vayas a a salir de Estados Unidos, entregarlo, que si no, pues también puede haber una multa. ¿Qué más? ¿Qué más de lo que investigamos respecto a esta forma? Pues así, eso, eso es hasta ahorita lo que hemos investigado, como les digo, esto es únicamente, esta información me la compartieron gente que ya ha estado haciendo el el papeleo este. Obviamente no es una fuente oficial, por eso les digo, yo con mucho gusto voy a tratar de localizar alguna fuente oficial, y poder tener la información ya de una fuente oficial. Esta es información nada más que le estamos adelantando, porque si vi gente muy desesperada, recibí, recibía llamadas, y decía, bueno, y andaba en Hermosillo, la verdad no alcancé a investigar allá, y aquí ahorita que llegué, empecé a a hacer algunas preguntas. Esperemos que ya para mañana o pasado pueda tener alguna alguna fuente oficial, y con mucho gusto lo seguimos ahondando en la información. Y bueno, ya ya descargaron ustedes su certificado de vacunación, yo ni siquiera el certificado he descargado, es más, ni siquiera sé si 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 este ya ve que algunos batallaron que no podían descargarlo, que porque decía que no tenían las dos vacunas, etcétera, etcétera, pues también, o sea, como buen mexicano, todo último momento, pero a mí la verdad no me urge mucho, el 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 día ocho que flojera ir y que y las largas filas y la angustia y la desesperación de la gente, o sea, yo me voy a esperar un poquito para poder entrar a Estados Unidos, o sea, tampoco tampoco es que tenga miles de millones aquí de dólares como para írmelos a gastar, y yo la verdad con todas mis reservas y tranquilamente, porque eso andar muy desesperado por ir a Estados Unidos, pues como para qué, pues. Y vámonos con más información, mire, ayer le pregunté al gobernador ahí en la conferencia allá en Hermosillo acerca del beneficio directo que traía traería a Cananea el cambio de domicilio fiscal de Grupo México, y esto fue lo que me dijo, a ver, vamos a escucharlo. Gracias, gobernador, y las ministras del Mineral de Cananea. Primero, los mineros retirados de Cananea le agradecen que llegó el medicamento, el viernes había largas filas, por fin después de años, y este pues muy agradecido. Segundo, el tema de el impuesto y el cambio de dirección de Grupo México hacia Sonora, ¿en qué términos estaría, y cuánto generaría más o menos en ingreso para el estado, y pues para Cananea, se habla de que al cambio de domicilio serían el dos por ciento, y no sé si se pueda tener, o si se va a tener acceso también de manera fija, lo que es el impuesto federal, o únicamente al dos por ciento. Y en ese sentido se habla de que podría ser un ingreso para el estado de cincuenta a cien millones, y que a Cananea podría tocarle de manera mensual, entre veinticinco millones y cuarenta, y vamos haciendo números. Y este, si eso sería presupuesto ya destinado por el estado, con proyectos, o al libre albedrío y a gastar como quieran. Eso en una, en una especulación, pero que usted nos aclare el punto. Y por otro lado, si ese dos por ciento se convierte en, digamos, poquito más del tres por ciento, si ya cambiaron también el funcionario del agua, si ya hay un proyecto, porque hay ahí una, un proyecto que pagó Grupo México, que costó cuatro millones de pesos para el agua, y si ya tiene conocimiento de ese proyecto, o este, o va a haber más también. Muchas gracias. Muy bien. En el caso de Cananea, efectivamente, estamos trabajando en el plan de justicia para Cananea, el presidente de la república vendrá los primeros días de noviembre a Cananea, y allí haremos un recuento de lo que hemos avanzado, y de lo que está pendiente. El cambio de domicilio, primeramente, tiene que concretarse para conocer los términos, porque puede venirse una filial, o puede venirse toda la empresa. Lo ideal para Sonora sería toda la empresa. Efectivamente, hay una parte del impuesto de nómina que le correspondería al Estado, pero también cuando el Estado recauda del ISR el impuesto sobre la renta, aunque es de carácter federal, hay una proporción pequeña que le corresponde al Estado, y así se va acumulando hasta construir un menor o mayor presupuesto estatal. Los estados que tienen mayor presupuesto, no sólo es porque tienen un mayor número de habitantes, sino porque también tienen una mayor producción, que al pagar ISR lo cubran donde lo cubran, hay una parte que le toca, no, perdón, si lo cubren en el Estado, le toca una mayor proporción al Estado. Así es que, lo que, con independencia de las cantidades, sí he comprometido que, de lo que represente el ingreso adicional al Estado por el cambio de domicilio de Grupo México a la entidad, el 40% lo voy a destinar a Cananea. Pero no va a ser bateo libre, va a ser con programas etiquetados de beneficio social, en riguroso orden prioridad de lo que establezca el plan de justicia para Cananea. El 30% lo voy a destinar a Nacosari, con las mismas características, y el 30% restante a combatir la desigualdad, la marginación, la pobreza, el hambre, aunque no nos guste decirlo, en algunas comunidades del sur de la entidad. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues así, lo que me respondió ayer el gobernador ahí en la conferencia que sostiene cada semana, el gobernador, y bueno, yo le preguntaba en este sentido de los proyectos, cómo se va a aterrizar el recurso, ya lo escucharon ustedes, decía, por orden de prioridad y de urgencia, porque, bueno, ya como estábamos también que iba a haber otro evento ahí de seguridad, precisamente, ya todos nos tenían, rápido, rápido, vámonos todos. Y la otra pregunta que sí no le hice y debería haberse la hecho, es precisamente, si el recurso va a estar siendo fiscalizado, ya ve el impuesto minero, cómo nos fue, como en feria, y luego, el, 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 en el dos mil dieciocho que hubo denuncias para, porque se había desviado un recurso y no procedieron, bueno, pero como nos están apurando mucho, pues ya esa parte no se la pregunté, en alguna otra ocasión que vaya con mucho gusto se la voy a preguntar, pero ahí fue, pásale, pásale Paquito, ven invitarnos, ya estás aquí, ponle un micrófono, este, Yair, ahí te va, verás, tenemos, este, invitadaso, aguas con esa silla, cámbienle la silla ahí muchachos, por favor, este, Miranda, cámbienle la silla, por favor, anda aquí Paquito, ya que andas aquí, mi gente, este, pásale, a ver, bienvenido, cómo estás, qué gusto saludarlo, Yair, ayúdale ahí, por favor, bueno, y ahorita les hablo de, Alonso, sí, muy bien, adelante, qué gusto saludarte, aquí está el presidente de la asociación de la fundación Leti Morales, y ya que anda por aquí, amigo, qué gusto recibirte, bienvenido, ya sabes que se te aprecia. Muy buenas tardes, muchas gracias, bueno, no estaba planeado. No estaba planeado, pero ya andas aquí. Pero ya estamos aquí, claro que sí, y pues con mucho gusto, Yasmin, te trajimos una invitación para lo que va a ser nuestra noche bohemia, y aprovechamos los micrófonos, pues, para hacer una invitación muy cordial a toda la gente que nos, que esté escuchando tu programa, y que también nos está viendo a través de los medios de, de las redes. Digitales. Claro que sí, pues, como ustedes ya saben, nosotros trabajamos, soy presidente de la fundación Leti Morales, y estamos trabajando en beneficio ahorita de otro proyecto de prótesis, por eso mismo es que estamos organizando ahorita otra noche, otra actividad, en este caso es una noche bohemia, nos acompaña gente que es muy talentosa, viene. ¿Cuándo? Qué maravilla. Claro, claro que sí. Oye, qué padre. Esto va a ser el próximo sábado, treinta de octubre. Ok, ya, ya lo tenemos encima. Tres días faltan, Paquito. Puedo decir el lugar. Todo, aviéntate el golazo, tú. Bueno, el, en el lugar de, es el salón, los arcos. Ajá. Va a ser de las ocho de la noche a la una de la mañana. Nosotros, este, les vamos a ofrecer una charola de botanas por mesa, vamos a tener venta de bebidas, y pues, por supuesto, al momento de que ustedes están asistiendo con nosotros, pues, nos están apoyando, y están apoyando a la fundación. Nosotros ya hemos hecho algunos otros proyectos para dotar de prótesis a diferentes gentes. Ajá. Estamos tratando que estas personas se incorporen lo más que pues que se pueda al campo productivo, a que hagan su vida lo más normal posible. La última vez que fueron a Nogales, ¿cuántos beneficiados fueron? Fueron cuatro. Cuatro. Ok. Fueron cuatro. Ahorita tenemos tres ya anotados, y estamos viendo, necesitamos ver el, 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 el expediente clínico de una cuarta persona. Ok. Porque para cuando tú solicitas una prótesis, debes de haber cumplido con ciertos protocolos. Sí, sí, sí. Entonces, ya una vez que que chequemos a a la cuarta persona, vamos a decidir si ya entra en este programa o hasta la siguiente, ¿no? Perfecto. Porque, pues, al parecer, estamos teniendo bastante éxito en esto. Qué bueno, qué bueno. Es algo que yo no me imaginaba que hubiera tanto, Yasmin. Pues es que no, o sea, no nos damos cuenta, y ahí está la gente, y lo está necesitando, y, y es una actividad de verdad felicitarlos por esta actividad que están realizando, porque les dan una nueva oportunidad. Claro que sí, así es. Fíjate, lo que nosotros, en nosotros como fundación inició, nada más apoyando con camas de hospital, sillas de ruedas, muletas, botas ortopédicas, algún medicamento, pues era, era, era en realidad nuestra función, pero se nos fue acercando gente y nos dice cuál era su necesidad. Ok. Nosotros, al momento de que nos dicen sus necesidades, nos enfocamos a eso, pero obviamente, al momento de buscar dónde podíamos conseguir esas prótesis, pues, y que ellos también traían ya información, nos venimos a dar cuenta que son precios bastante, bastante elevados. Sí. Desde ciento veinte mil, ciento cincuenta mil, puras cantidades de ese tipo. Sí. No porque no lo valgan. Sí, 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 sí. Pero nosotros, pues, nos dimos a la tarea también de buscar alianzas con otras fundaciones, de buscar colaboraciones, y pues, afortunadamente lo pudimos conseguir. Qué maravilla. Créeme que nos dan unos precios bastante accesibles. Comparado con lo que realmente es. Exactamente, comparado con lo que realmente es. Por lo tanto, con las actividades que nosotros desarrollamos, es de esa manera que podemos ayudarles, ¿no? A las personas. Claro. Sí. Y pues nos ha dado mucho gusto. Mira, las primeras dos actividades que se hicieron fue para una persona y una persona. En ese entonces yo nada más era voluntario. Ok. No estaba tan inmiscuido. Pero ahora que ya soy presidente y que me toca la primera tanda llevar a las cuatro personas. Pues sí, fuimos a la valoración y todo. Eh, yo no tuve tanta, tanta, no me inmiscuí tanto de entrar con doctores ni nada. Ajá. Pero ahora que ya fuimos a que les colocaran sus prótesis. Qué fuerte, qué emoción. Que me dio mucha emoción. Sí. De verlos a unos sí con cierto temor porque pasaste cuenta que empiezan a aprender. Sí. Aprender a caminar. Pero hay una persona, una señora, que al momento de que empieza ella a dar sus primeros pasos, dice, nunca creí que lo hubiera, pudiera volver a hacerme. Mira, me puse chinita. Claro. Qué emoción. Así me emocioné yo. Sí, 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 sí. Y créeme que pues ahora, después de ver ese tipo de reacciones en la gente, créeme que vale la pena. Vale la pena. Me motiva a seguir adelante. Sí. Y es por eso que pues yo les les pido de favor a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos apoyen, apóyennos asistiendo. Créanme que se van a llevar muy buen sabor de boca porque estas personas que nos van a acompañar, que van a hacer la variedad, valen mucho la pena. Ellos se hacen acompañar de guitarras, voz de hombre, voz de mujer. ¿Quién va a tocar? ¿Quiénes van a estar? Conchita García y Fausto León. Ah, ya me han dicho que tienen un chauzazo. Sí, Fausto. Por supuesto. Me han dicho, sí. Entonces, yo les invito ya a que nos acompañen, que vayan. Perfecto. Al momento que se van a divertir y van a pasar un buen momento. Con todos los protocolos, sana distancia y ya, ya, todos vacunados. Claro. Estamos en semáforo verde. Entonces, el sábado. El sábado, treinta de octubre, de las ocho de la noche, en adelante, Salón Los Arcos, no se les olvide. Muy bien, ahí está. Pues, Paquito, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Paquito. Bueno, pues, la invitación, hay que ir, hay que ir, qué padre, la verdad, estamos ya en semáforo, en semáforo verde, ya vacunados todos. Dice, aprovechamos la ocasión para saludarle, comentarle, bueno, todo lo que nos dijo ahorita Paquito. En el Salón Los Arcos. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, pues, vámonos con patrocinadores, Jair. Vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Pinturas de Obregón, que cuentan con pintura americana, el material es de muy alta calidad, aulada y completamente alabable, pintura próxica para pisos y todo el material necesario para pintar sus hogares, como rodillos, broches, cintas y mucho más. Cuentan con 11 colores en promoción de 950 pesos. Colores ya fabricados. Están ubicados en la avenida Obregón y tercera este número 91 y puede comunicarse al número 632-318-50-52 y facturan con IVA. Seguimos con Pico Dulce, la tradición en Cananea, el punto frío, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con sus medidas de higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Están ubicados en la avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Seguimos con más cómputo que te ofrece servicio de mantenimiento de tu equipo. Se ponen a tus órdenes para que trabajes en áptimas condiciones. Tienen servicios de respaldo de información, instalan, reinstalación de sistemas y programas, antivirus, limpieza y venta de equipos y accesorios. Haz que tu equipo de computador funcione más rápido. Puedes comunicarte con Omar Díaz al seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero setenta y siete setenta o con cabeza al azar al seis cuarenta y cinco ciento diez treinta y uno setenta y dos. Muy bien, pues ahí está. Agradecemos de verdad a todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, a Panadería El Gran Danés, Pinturas Lobregón, El Pico Dulce, Mariscos, La Piraña, Hot Dogs, La Familia, Taquería La Pasadita, Taquería Otro Rollo, Los Colibríes, híjole, qué hambre me da con todos nuestros patrocinadores, delicias de pasteles y mercería Andrea. Vamos a ir con música, pero ¿se acuerdan que les dije que probablemente hasta mañana tendríamos la entrevista con con algún cónsul? Pues aquí me está me está contestando el cónsul de de México en Douglas, que muy probablemente ahorita me pueda dar la entrevista y con mucho gusto seguimos ampliando la información del tema de la forma I noventa y cuatro que vamos a necesitar para pasar a Estados Unidos. Vamos con música, Jair. Claro, les íbamos con una canción de Ángela Aguilar en realidad, pero antes vamos con algo de información. Ángela Aguilar Álvarez es una cantante mexicana estadounidense de música regional mexicana. Obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar La Llorona en la diecinueve entrega anual de los premios Grammy Latinos en dos mil dieciocho y pues es nieto del charro de México, Antonio Aguilar. Así que ya saben para para los que no sabían, pues Ángela Aguilar es mitad estadounidense, también nació en Los Ángeles, California, el ocho de octubre del dos mil tres. Perfecto, con doble nacionalidad, ¿no? Con doble nacionalidad, nada más cruza fácil, digo. Ella sí. Bueno, vámonos con música a través de Oro Radio. Ah, a también la información por aquello de de que cuando viene López Obrador a Cananea, hoy en la mañanera, dijo la fecha, ¿cuándo va a venir López Obrador a Cananea? Regresando a escuchar esta melodía, les vamos a informar cuándo va a estar aquí en esta ciudad minera el presidente de la república para dar a conocer los avances de el plan de justicia para esta ciudad. Regresamos, no se vaya, gracias por acompañarnos. Luis López, presidente de Nahuales, Cananea, la orden. No, Aguirre, prospecto, ¿cuál es que me llamo? Rubén Carranza, Nahual, de los pioneros de Nahuales, Cananea. Llevamos tres años aproximadamente, este fin de semana pasado fue nuestro tercer aniversario, que somos, este, quince inmigrantes, tenemos un 100% de Nahuales y 100% cananenses. Pues Nahuales, fíjate que caracteriza por eso, ¿no? Pues tratamos de darle la mano a las asociaciones y a la gente que realmente lo necesite. Este, siempre al motociculista, no tienen el malas lejos, ¿no? Pero hay muchos, este, profesionistas, ¿no? En motociclismo, ¿no? Hay muchas, dos, mucha gente de buen corazón. El protagonismo es veneno para los chutes, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es, lo hacemos con el corazón. Lo hacemos con el corazón, nosotros lo que estamos haciendo es algo, algo que nos gusta, que esto se maneja de mucho respeto y lealtad, y eso lo hacemos todos los que estamos, todos los Nahuales, ¿no? Los que estamos aquí firmes siempre, y sin ellos no, no, no podemos hacer esto, ¿no? Y al igual, ¿no? Sin los clubes, sin el apoyo, no, no hay Nahuales, sin la gente, ¿me entiendes? Así de sencillo. La, la familia que estamos formando, la segunda familia que estamos formando aquí en Nahuales, aquí estamos, este, los rodadores, ¿no? Cuando viajes a otra, a otra ciudad, a otro estado, ese es lo más, lo más, este, satisfactorio para, para nosotros, ¿no? Es muy grato cuando las llegas a, a otras partes, cualquier parte de la ciudad, a donde vamos, el recibimiento de toda la gente que nos da, es muy, muy, muy agradable que lo reciban a uno de muy buen corazón, a donde quiera que vamos, es muy agradable. Y a pesar de que no, no, no los conocemos, a muchos no los conocemos, pero de esto es, lo bonito es la jerarquía, la hermandad de los, de los clubes, del, que como dice acá el compañero que cuando llegamos nos recibe, como si fuera, como si los conociéramos de años. Como una gran familia, no, sí, ven siempre aquí vamos, es una gran hermandad. El Mineral.com.mx, el portal de noticias con información diaria, veraz y oportuna. Elige El Mineral.com.mx con noticias de la Franja Fronteriza Sonora, Arizona. Entérate de las últimas noticias de hoy en el portal de los canadenses. Todas las voces en un solo lugar. El Mineral.com.mx Pues voy llegando, tengo, voy para dos meses aquí en Calanéa, vengo de Hermosillo. Era lo que hacía en Hermosillo, en la segunda vendía pues. Tenía tianguis, pero mi padre, mi mamá murió, pues me tuvo que venir con mi hija para acá para Calanéa. Y por aquí me puse a vender otra vez. Es que no he encontrado trabajo todavía. De bebé, de gente adulta, de niños, niñas. De todo variado. Vienen, me compran y pues les agrada con el precio, pero les doy, les doy barato. Y pues vuelven otra vez mis clientes. Información de cómo, las fechas en las que iba a estar aquí el módulo del INE, ya nos están pasando ahí desde el INE, que va a estar del 3 al 5 de noviembre. Regresa el módulo de nueva cuenta del 9 al 12 de noviembre, del 22 al 25 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre. Anoten por favor, el módulo del INE, cuando iba a estar aquí el módulo del INE, de 3 al 5 de noviembre, del 9 al 12 de noviembre, del 22 al 25 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre. Así las cosas. Anoten para dar los avances sobre el plan de justicia para Cananea, que incluye la remediación del río Sonora. Dijo, vamos a estar a mediados de noviembre en Cananea, hicimos ese compromiso. Se está elaborando un programa integral para Cananea que comprende también el río de Sonora y tiene que ver con la cuestión laboral, con programas de bienestar. Es un programa integral. Estará todo el gabinete del programa federal en Cananea. Estará en Nueva York el 9, dijo, y el 10 en Cananea. Así las cosas. Dijo, en más información, en la mañanera, López Obrador omitió dar avances sobre las investigaciones en el río Sonora y la participación del Grupo México en la remediación. Dijo, prefiero que esperemos para que se tenga un buen informe sobre lo que se va a llevar a cabo, fue lo que indicó. Será en Cananea en donde se den a conocer las acciones de remediación en el río, acciones que se llevarán a cabo para limpiar el río de los contaminantes y cómo se tratará la gente. Bueno, vamos con patrocinadores. Sí, vamos a agradecer rapidísimo a Panadería del Gran Amel. Venden todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuerditos de cajeta, roles, una gran variedad para degustar en pan dulce. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería del Gran Amel se está ubicado una calle más adelante de donde se encontraba antes, cerca de la tienda de las 12x y las 12h. Está ya todo el lunes a sábado de 6 de la mañana a las 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería del Gran Amel, muchos tratan de igualar dos, pero ninguno se le acerca a su delicioso sabor. Y se llama con hot dogs la familia, que cuentan con hot dogs normales, el jumbo, el chile de agua, el piso de agua, el queso de agua y la salchipapa. Además de órdenes de papas y la especialidad, el dogo embarazado, que es salchicha para azar y dentro va otra salchicha normal envuelta en doble tocino. Tienen un horario de lunes a jueves de 6 a 11 de la tarde y de viernes a domingo de 6 a 12 de la tarde. Están ubicados en Luis Donaldo Colosio en el Nuevo Cananeo, rumbo a la unidad con sus respectivas medidas de higiene. Y para hacer tus pedidos puedes comunicarte al número 645 107 2083 y cuentan con servicio para todo evento social. Y vamos con mariscos la piraña, una delicia traída desde el mar, que ofrecen marisco frío y caliente con un menú que te espera para saborear. Recuerda, su especialidad son los tacos de camarón volteado y la sopa de mariscos. No somos los únicos, pero sí somos los mejores y los más rápidos. Está abierto de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde y descansa los miércoles. Están ubicados en Calle 8 dentro del Parque Diff. También los puedes encontrar por la aplicación IP, que tiene servicio de llama y recoge al número 645 33 268 66. Tenemos en la línea telefónica al cónsul de México en Douglas. Fíjate que no puedo, a ver, no puedo ponerlo en altavoz por algún motivo, Jair. Sí, bueno, fíjate que no puedo ponerlo en altavoz. Sí, cónsul, ahí lo escuchamos. El cónsul de México en Douglas, Ricardo Pineda Albarrán, en la línea telefónica, y hablábamos precisamente hace un momento de la documentación que podríamos necesitar para entrar a Estados Unidos. La fecha tentativa que han dado a conocer es el 8 de noviembre, pero hay requisitos y es importante conocerlos. El cónsul, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo están sus órdenes, Yasmín Islas? Me decía el cónsul que va en carretera y que probablemente tuviera problemas con la línea telefónica. Bueno, vamos a ver si podemos de nueva cuenta hablar con él, a ver si se estaciona, y con mucho gusto vamos a contactarlo de nueva cuenta para poder tener ampliación de esta información que nos estaban solicitando desde el viernes de la semana pasada. Como les dije, el link lo vamos a postear en un momento más en el Facebook, en las redes sociales de elmineral.com.mx, ahí lo vamos a postear con mucho gusto. El link para que vean la forma de I-94. Sí, cónsul, dígame, buenas tardes, ya logramos contactar de nueva cuenta con él. Sí, aquí lo escucho, dígame. Muchas gracias, ¿no? Fíjate. Se escucha cortado, cónsul. Bien, pues fui en carretera. Disculpa mucho. ¿Quieren que le vuelva a marcar? Bueno, ¿sabe qué, cónsul? Si gusta, lo programamos para mañana, si le parece bien. Excelente, con mucho gusto. Le agradezco muchísimo. Mañana... Si se escucha mejor, ahorita me estoy parando. De hecho, sí, se escucha mejor, sí se escucha ahí, Jair. Sí, excelente, sí, sí se escuchó mejor, cónsul. Hablábamos de la forma I-94 y toda esta información que se ha levantado, cónsul, pero qué mejor conocerlo de viva voz, le agradezco mucho. Gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, déjenme comentar, el próximo 8 de noviembre está programado, ¿verdad? Levantar restricciones para el cruce fronterizo para personas vacunadas, ¿verdad? Personas que tengan su esquema completo de vacunación. No tenemos todavía en el consulado el protocolo completo, por lo cual les pido, les pido a su audiencia, pues que sean tan amables de comunicarse al consulado, frecuentemente de que esté visitando nuestra página de internet, pues efectos de que tengan información suficiente antes, ¿verdad?, de intentar el cruce. Por varias razones, la primera de ellas tiene que ver con si habrá o no restricciones sobre tales o cuáles vacunas. Estamos esperando información fidedigna, que nos digan estas vacunas, sí, estas vacunas, toda esta información. Están esperando que en el curso de las próximas horas o días tengan información fidedigna. Muy bien. Lo otro es el tema de la forma I-94, como usted comentaba, ya anteriormente los Estados Unidos habían ensayado formas electrónicas para la aplicación sobre esta forma, de manera electrónica, para eliminar justamente el tedio del trámite en el puerto fronterizo. Yo lo que quiero dejar al auditorio general es que nos haga favor de estar consultando la página del consulado de México en Douglas, la página de la red consular de todos los consulados en los Estados Unidos mexicanos y cualquier otra información que les llegue para ser capaces de declarificar esta información. Lo que estamos haciendo en el momento, ante la posibilidad de que haya mucha demanda de cruce, es emitir infografías, es en lo que estamos, que sean específicas, para que todo el mundo tenga información clara y fidedigna y sobre todo que evite aglomeraciones y después una falla en el cruce. ¿Hay información difusa todavía sobre cómo va a proceder este... ...el mecanismo? Sí. Lo que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos tiene que levantamiento a partir del 8 de noviembre para personas que tengan el esquema de vacunación completo. Sí. Y se ha hablado de vacunas que están aceptando los Estados Unidos. De entrada pensamos que son las que ellos mismos están aplicando. Pfizer, Janssen, Moderna, etcétera. Pero hay algunas otras vacunas, porque toda la preferencia es las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud, que todavía no están aceptadas, en particular algunas que se han aplicado en nuestro país. Eso es un tema que tienen que clarificar las autoridades estadounidenses en los próximos días. Reitero, repito, nos hemos comunicado al puerto de entrada. No tienen todavía el protocolo de información completo. Yo le quiero pedir a su auditorio, a su audiencia y a todo el que nos escuche que esté en contacto con los medios, con ustedes, con las fuentes como el consulado o con fuentes con los populares diplomáticas estadounidenses a través del Internet, porque ellos también publican en sus páginas oficiales, para tener claridad sobre la información. Muy bien. Para que nadie, pues, el petro de cruces se frustre, ¿no? Sí. Yo ofrezco eso y estaremos en las próximas horas y días tratando de clarificar esto. Muy bien. Consul, tengo entendido que la forma I-94 es lo que era antes el permiso que teníamos que sacar para internarnos más allá de 40 millas. Es correcto. Así es. Sí. Es correcto y esa forma está vigente todavía. Ajá. Nada más que hay que ver si hay una nueva instrumentación electrónica porque está sucediendo o habrá que pararse en el puerto de entrada todavía sacarla. Ok. Esa información todavía no está clara. Es lo que tenemos que clarificar justamente, Yasmin. Muy bien. Y una última pregunta, Consul. Y me estaban comentando también que muy probablemente pidieran también el pasaporte mexicano vigente. ¿Tiene información de esto? Eso siempre lo han pedido, ¿eh? Ok. Es parte del requisito que los documentos de viaje estén vigentes, así como la visa correspondiente esté vigente. Así es, amigos, si no tienen algún documento de esta naturaleza vigente, sí va a ser difícil que se permita el cruce. Además, lo que está claro, porque sí lo han expresado, es que pedirán prueba de vacuna, ¿verdad? Sí. Repito, pruebas de vacuna, el esquema completo. El certificado. Estas pruebas, exactamente certificado, la forma QR, tenerla a la mano para mostrarla. Y repito, estén por favor en contacto para que especifiquemos si ellos se inviten sobre tales o cuáles vacunas. Lo que han dicho al momento es que serán las vacunas aceptadas y se escondían de la salud. Si alguien tiene duda de eso, vaya por favor al sitio de internet de la OMS, ¿verdad? Organizaciones. Mundial de la salud. Para tener claridad sobre esto. Muy bien. Excelente. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, consul. Un fuerte abrazo y sin duda, pues, agradecerle que nos haya dado la información correspondiente y pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amables. Bueno, pues, ahí está el consul de México en Douglas, Arizona. Ya lo escuchó usted. Algo de la información que les habíamos adelantado en donde esta forma I-94 es la que antes era el permiso que obteníamos ahí en el cruce de aduana, en el cruce hacia Estados Unidos. Y es el mismo, tiene un costo de seis dólares por persona. Si se va a internar más allá de cuarenta millas, lo va a necesitar. Y la duda que tenía yo era esto del pasaporte mexicano. Ya ve que antes podíamos entrar y podía ser o podría ser que te lo pidieran, como también podría ser que no. Pues ahora también ya lo están solicitando vigente, como nos dijo el consul, que siempre lo han solicitado, pero hemos tenido suerte cuando hemos pasado a Estados Unidos y que no tenemos vigente el pasaporte mexicano. Pues ahí está el consul de México en Douglas, Ricardo Pineda Albarrán. A ver, tenemos otra entrevista que hacer, vamos a ver si nos contesta Alejandro Villa y de comunicación, Alonso, perdón, Alonso Villa de comunicación social del ayuntamiento respecto a las actividades que se tendrán el día de muertos y el desfile y demás. Nada más que hemos tenido un poquito de problemas para comunicarnos con él. Ahí está, Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Habla Yasmín Islas. Muy buenas tardes, disculpa que se corte porque estaba al lado acá del DIF y acá casi no hay señal. No te preocupes, a ver, platícanos, ¿cómo van a estar las actividades para la conmemoración del Día de Muertos? ¿Cuál es el plan a seguir? La invitación, por favor. Ay, se cortó de nueva cuenta. A ver, bueno, vamos a, hoy hemos tenido problemas con las comunicaciones. Vamos a ver si me contesta, porque ya decía que estaba por ahí por el DIF y que hay problemas por ahí, ¿verdad? Bueno, agradecer a Panadería El Gran Danés, Pinturas La Obregón, El Pico Dulce, Mariscos La Piraña, Hot Dogs La Familia, Taquería La Pasadita, Taquería Otro Rollo, Los Colibríes, Delicias de Pasteles, Novedades García y Mercería Andrea. Bueno, lo vamos a, lo vamos a dejar para mañana porque tuvo problemas ahí, este, con el celular, Alonso Villa de Comunicación Social ahí del Ayuntamiento. Nuestros patrocinadores, Jair. Pero que sí, vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Taquería La Pasadita, mejor conocido como las marihuanas, directito desde Imonis hasta Sueza, que ofrecen la rica virga y cabeza. Y también su especialidad, las famosísimas marihuanas, además de tacos y caldos. Y lo mejor es que las tortillas de maíz son recién hechas y totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar sus marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atienden en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de martes a domingo. Los encuentras en cualquiera de sus tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerebería, frente al Centro de Salud, en la Coluna Centro y en la Calle 8. Y seguimos con Taquería El Otro Rollo, donde cuentan con tacos de asada, adeguada, tripa y pechuga. Además de los burros, percherones, caramelos, florenses, quesedillas y nachos, y con un menú de lo más delicioso. Taquería El Otro Rollo, estuvieron en el asesoramiento del Estadio Mártires de 1906. Y está abierto de lunes a domingo hasta las 4 de la mañana. Me dice Alonso Villa que está ahí con la licenciada Viviana Cruz Munguía, síndica del municipio, para que ella nos dé la información, porque había problemas con la comunicación. Y ya, logramos resolverla. Para que nos diga, licenciada, buenas tardes, qué gusto saludarla. ¿Cómo estás, Lick? Muy bien, gracias a Dios, Yasmín. Aquí, mira, trabajando. Qué bueno, muy bien. Lick, ¿cómo van a estar las actividades para el Día de Muertos, este día que es tan importante para los mexicanos? Y que debemos conmemorarlo, sí, quienes se nos adelantaron en el camino nos duele, pero también con mucho cariño, con mucho amor recordarlos. Sí, claro que sí, Yasmín. Mira, primero que nada, quiero informarte porque había algunas dudas, me estaban comentando en la comunidad, de si el panteón se encontraba cerrado, si no se encontraba cerrado. Nada más para hacer la aclaración, que se tomó la decisión que a partir del lunes 25 de octubre se cerrara el tránsito en el panteón, pero para vehículos. Las personas pueden estar ingresando normalmente y la decisión se tomó precisamente porque es cuando servicios públicos introduce la maquinaria. Y ahorita anda, por ejemplo, un dompre, una retro y la moto trabajando. Ok. Entonces, si entran los vehículos, pues evidentemente que no pueden maniobrar ellos como lo andan haciendo. Ahorita andan con el raspado de las calles y andan juntando las basuras de las personas que a tiempo fueron a limpiar las tumbas y las dejaron a la orilla o ellos mismos las están recogiendo. Muy bien, excelente. Y bueno, cada año se hace esto, licenciada, ya sabemos, ya sabemos que se va a cerrar y ya sabemos que tenemos que ir antes de esa fecha si no queremos entrar cargando nuestras cubetas, las escobas y todo lo que tengamos que llevar para poner bonitas las tumbas de nuestros seres queridos. Y es lo que ocurre cada año, pero no hay como a lo que me dice hay quienes no se acostumbran. Así es, pero aparte quiero quiero informarte una cosa. Sí. De todas maneras, nosotros este por instrucciones del presidente hablamos con Ismael, Ismael Marrujo. Que se le encargó el panteón. Sí, sí, sí. Y nosotros le hemos estado pidiendo ahí que utilice de todas maneras mucho el criterio. Ok. ¿En qué sentido? Bueno, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad. Ok. O incluso con personas que llevan en su vehículo algún material que todavía vayan, ellos están maniobrando ahí en sus tumbas. Sí. En las tumbas de sus deudos. Le digo, bueno, que vayan y dejen, por así decirlo, el saco de cemento, lo que lleven y que después saquen el vehículo. Ok. Y se está utilizando el criterio para eso, siempre y cuando no estorben ahí a donde andan las máquinas, ¿verdad, Yasmin? Pero con todas las ganas y con toda la disposición de colaborar con la comunidad y que también, como bien dices tú, al final de cuentas esto es un festejo muy mexicano, ¿verdad? Sí, sí, sí. En día de los muertos. Y nosotros tratamos de estar, pues, hacer lo mejor posible para que el panteón esté, pues, lo mejor también posible presentado, pero que también nos ayuden con esos detallitos. Excelente. Qué bueno que nos da la información, licenciada, porque sí, hay gente que ya nos había hablado para quejarse, que estaba, que estaba, que no estaban dejando entrar, pero dijimos, ¿cómo que no? O sea, pero es a los vehículos. Exacto. Y con criterio. Es correcto. Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias, buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias. Para seguirte, Yasmin. Hasta luego. Bueno, pues, ahí está para quienes tenían dudas precisamente de que nos estaban hablando para decirnos que estaba cerrado el panteón, que no estaban dejando entrar a la gente. No, no es que no dejen entrar a la gente, no dejan entrar a los vehículos. Ya les habíamos dicho desde días anteriores que ya algunas familias habían ido a limpiar y hacer obras, incluso capillas muy bonitas que vimos ahí de algunas familias que estaban haciendo. Y les dijimos, vayan antes porque ya cierran y luego queremos que nos abran, ¿no? O sea, cierran el paso a los vehículos. Es lo que ocurre cada año. Bueno, pues, ya nos la sabemos para qué, para qué hacer berrinche de oquis. Además, un accidente allá al interior del panteón con dompes, motoconformadoras y todas esas cosas que se necesitan para limpiar. Pues, ¿para qué? Pues, no tiene caso. La cuestión es o antes o después. Ya sabemos que se cierra un cierto periodo el panteón con acceso de vehículos. Y ya nos confirmó la síndica que efectivamente hay acceso para peatones, pero para vehículos es bajo criterio. Bueno, pues, ¿patrocinadores, Jair? Ya se cae. Ok, excelente, pues, ya nos vamos. Ya ni recorrido informativo, nos quedó mucha información ahí en el tintero, pero le seguimos mañana. Ya está aquí Pablito y dice que viene al millón y a las dos de la tarde el mono. A las ocho de la noche el maguito. Fíjense que anoche no pudimos transmitirlo porque venía en carretera, yo no llegué y aquí este Pablito no alcanzó a llegar. Pero hoy sí, hoy sí el mago de ocho a nueve de la noche. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide de ustedes, Yasmín Islas. Sí, aquí en los controles, Jair Valenzuela. Ay, me está diciendo Mariela que ahí van entrando con la estafeta de la lucha contra el cáncer. Los jovenazos de los nahuales y que van a anunciar ahorita las actividades. Ah, mira, ahí están haciendo la coperacha. Ándale, el Iván Valerio hizo la coperacha. Sí, trae lana el Iván. Bueno, ahorita vamos a subir las imágenes también a las redes sociales, al Facebook del Mineral.com.mx con esta actividad que están realizando los nahuales como cada año en beneficio de las personas de la lucha contra el cáncer, tanto prevención como para quienes ya tienen. Muchas gracias, buenas tardes. Se despide de ustedes, Yasmín Islas y Jair. Pásela bonito. Con permiso. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12PM Noticias. ¿12PM Noticias? A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa. Las 13 horas, 10 minutos.